Nos ocupamos ahora de una situación en particular porque unos 16 perros fueron rescatados en la zona de Luque. Puntualmente estos perros estaban en un ambiente deplorable, atados, encerrados y sin agua ni comida, según el reporte. Fueron rescatados por funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección de Defensa y Salud Animal. Esto sucedía en un asentamiento denominado Coepajú de Maramburé, Luque. La intervención se dio a raíz de la denuncia de una mujer de 60 años que dijo estar abandonada por sus familiares en una casa donde vivía en condiciones infrahumanas junto a una pareja que ya está imputada por la Fiscalía. Al tomar conocimiento de lo ocurrido, las autoridades llegaron al lugar y rescataron a la mujer y fue allí cuando se percataron de la presencia de una gran cantidad de perros que estaban encerrados y vivían en estado deplorable. 14 aproximadamente eran perros, nosotros contamos ahora 16 animales que estamos sacando. Son animales que están en situación de vulnerabilidad, están en la casa, están encerrados, están atados, están sin agua y sin comida y también están en una situación de agresividad por todo el estrés que ellos están viviendo. Entonces nosotros vamos a proceder al rescate y al resguardo de estos animales, vamos a ponerlos en una situación sanitaria óptima, vamos a ver su estatus sanitario, hacer su plan sanitario, castrar y ponerlos posteriormente en adopción, reinsertarlos a una familia. Totalmente deplorable, realmente es increíble que haya gente que pueda tener así los animales en esas condiciones. El fiscal Augusto Ledesma indicó que los responsables de esta situación ya están imputados debido al caso de la mujer abandonada. Manifestó además que una de las imputadas, Silvia González Pereira, estaría suplantando la profesión de veterinaria por las evidencias que se encontraron en el sitio. La misma no cuenta con ninguna preparación. Los animales fueron llevados al lugar hace aproximadamente seis meses. Según manifestaciones de los vecinos, hace cuestión de siete meses ya la señora primitiva vino a parar acá, aparentemente fue abandonada acá por su hija, que actualmente también ya está imputada por violación del deber de cuidado de ancianos. Y en ese lapso de tiempo empezaron a atraerse también los perros, a criarse. La gran mayoría de los perros son cachorros. Y hay también cachorritos que son prácticamente nacidos de uno o dos meses. Y si pueden fijarse acá en el cartel que está atrás de nosotros, figura que es una futura clínica veterinaria. La señora que fue imputada, Silvia Rosana Pereira, no es veterinaria, tampoco estudiante de veterinaria. Sin embargo, como estuve hablando yo con la ministra, estaría suplantando una profesión. Los perros fueron llevados a un albergue donde serán sometidos a controles sanitarios. Luego de estar en condiciones, se le buscarán para sus hogares o serán adoptados.